Para que las empresas cordobesas bajen sus costos de energía y ganen competitividad, Juan Schiaretti puso en marcha el plan Conectar Gas Industria. Tres líneas de créditos para que comercios, pymes, parques industriales, estaciones de GNC y establecimientos turísticos de toda la provincia accedan al gas natural. ¿Ves? Entre todos podemos. Y hacemos más.